Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a ti por el canal Master of the Minion desde Lost Ark Bueno, el juego este sabéis que lo probé en su día Hice un pequeño gameplay solamente porque, bueno, pues estuvimos probándolo No sé si llegué a jugar en un directo o jugué un par de días, no lo sé, no me acuerdo El caso es que, evidentemente, pues no llegué a profundizar dentro del juego Porque no tenía ganas de meterme con otro MMO, ¿vale? Me daba un poco de perecita Ahora, como estoy un poco desaturado de MMOs, pues vamos a probar un poco También os digo que tiene toda la pinta, evidentemente, de hacer un MMO gratuito Con la extensión que tiene, etcétera, etcétera Y que van a jugar mucho con el tema del Premium, etcétera, etcétera Como suele pasar con la mayoría de estos juegos Entonces, bueno, tengo ahí un poquito de recelo Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal Sobre todo, si os mola el tema este de que se esté subiendo los Ark Ya sabéis cómo juego yo los gameplays, que yo me entretengo bastante leyendo las cosas y todo eso No me gusta ir tampoco muy a saco Pero sí que me gustaría en un momento dado, bueno, pues saber vuestra opinión Y que me dejéis por ahí en los comentarios, pues a ver qué os parece Me he encontrado con la primera historia Y es que he ido a crear el personaje Y resulta que quería seleccionar el género Y no me deja, ¿vale? Esto es una cosa que ya he estado mirando luego el foro Porque me ha resultado muy extraño He empezado el vídeo y de pronto digo Oye, que no me deja, ¿vale? O sea, aparece mago Pero realmente mago no es mago, es maga, ¿vale? Y luego pues ya sí que te pone Artista marcial, mujer, artista marcial, hombre Pero que realmente las de artista marcial Son diferentes clases O sea, esta es una, que está guapísima Y esta es la otra, ¿vale? Que es otro distinto O sea, este es como un rollo más Kung Fu El otro tiene más rollo, pues, como si fuera ahí con sus cositas Y simplemente que va a puños, ¿vale? Básicamente es el rollete de ese personaje Y los artilleros Tienes este que tiene toda la pinta de ser como un poquito más rápido La artillera que es más de ir con una especie como de franco, ¿no? Por decirlo de alguna forma Entonces, realmente no podemos seleccionar hombre o mujer dentro de las clases Eso me fastidia bastante, ¿vale? Porque hay clases como, por ejemplo, este asesino que me mola un huevo Pero no me la voy a hacer simplemente por el tema de que no puedo elegir género O sea, es que te obligan en un momento dado a ser artista marcial o guerrero ¿No? O sea, tres clases No sé, lo veo muy absurdo, ¿vale? El tema este de que no puedas elegir género cuando parece lo más sencillo Bueno, me voy a hacer al final el asesino simplemente porque me apetece llevar esta clase No es otra cosa Ya me disculpáis, ¿vale? Si alguno tiene algún tipo de problema con el tema de que sea un personaje mujer y tal Yo qué sé, tenéis problemas Así que bueno Vamos a dejarlo tal cual, ¿vale? Porque el personaje es que me mola Quizás sea un poquito más... Un poquito más malota, ¿vale? Así, con la coleta esta para azotar en el combo Vale, eh... Eh... ¿Cómo ponemos esto? ¿Me dejarán poner Dae a secas? Este nombre ya está cogido ¿En serio? ¿Alguien ha cogido Dae? Me estáis jodiendo Estabais si alguno de vosotros Eh... Dae Minim, tal cual Usa como nombre de personaje Venga, pues así mismo, ¿vale? Es simplemente por mantener el nombre de personaje Ya sabéis que no es lo suyo Pero bueno, va un poco así Eh... ¿Veis? Ya aparece por aquí el pase de poder esto Que son básicamente todos los pases de batalla Y todo ese tipo de cosas Pero bueno, vamos para adentro Entramos ya al juego Eh... Vamos a lanzar Ataque Ataque con clic derecho Vale Eh... Yo soy de moverme con el izquierdo O de moverme con... Uy, pues ahora no lo sé Ataque con el izquierdo Vale, sí Eh... Teclado QWERTY Esto sí que lo tenemos claro Y ya los controles básicos El espacio, tal, tal, tal Vale Eh... Modo fotosensible No, modo por defecto Entiendo Eh... Ya aviso Eh... Que si alguno tiene problemas con el tema este Eh... Que me lo deje en los comentarios, ¿vale? Para saberlo para próximos vídeos Porque se podrá desactivar, ¿vale? O sea que no... No hay problema Más que nada Por si hay alguien fotos sensible Que no se ponga ahí En mitad del gameplay A echar espuma por la boca, ¿vale? Que no me apetece provocar problemas Eh... Dicho esto El server en el que me he metido Es el primero, ¿vale? Eh... Razmaen Razmen Raz... No sé El primero que aparecía, ¿vale? Es el que me aparecía por defecto Escucha Somos los de Lain Aquellos que nacieron del caos Suena bien Somos los avesteros Protectores de defecto En nuestro hogar Caminamos por la fina línea Entre el control y el olvido Tiene cuernos Nos encargamos de las misiones Que otros no pueden cumplir Tratamos con los traidores En este punto cruel O comes O te comen Ja, 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 ja Escucha la voz La voz Me está llamando Tu última misión Fue un éxito Plantaste cara A la oscuridad Que habitaba En tu interior Pero tú Jamás Te acordaste Venciste A tu oscuridad Interior Y protegiste A tu verdadero ser Lo que significa Que ya es la hora De una nueva misión A bestera Dirígete a la luz Encuentra la fuerza Para proteger Un mundo Que te repudia Tengo ahora mismo Tengo ahora mismo Recuerdos de Vietnam Porque recuerdo Que al principio Estábamos como en un arca Y caía Y teníamos que hacer Unas misiones Que era hasta que Encontrábamos la ciudad O no sé qué historias Estaba esta señora también Bueno, saludos Te esperaba Casi El destino Te ha traído aquí Joder La verdad que el brilli brilli Va Va a tope Te doy la bienvenida Al filo del mundo Trixion Ahora tenemos que saltar O no sé qué historias Por aquí Algo de eso me suena Sigue la senda De la luz Venga Déjame hacer cosas Vale Este es el ataque Este es el movimiento Ok Vamos para allá Vale Podemos seguir avanzando Por aquí Por el ¿Cómo se llamaba? El puente ese De Thor Ya se me olvida el nombre Bueno Señora Lada Venga Las fuerzas del caos Vuelven A ponerse en marcha Las arcas Salvaron al mundo En el pasado Y las necesitamos De nuevo Intenta Abrir el tomo De la profecía Te mostrará La senda De tu destino Ahora que tengo que pegar Un puñetazo Al libro Porque es así Como se lee normalmente Ah no Con la G Venga Me tengo que acercar más Elige tu clase avanzada Hostia Esta no me gusta Lo primero Tengo que elegir La clase avanzada No me he molado Una mierda La clase espada letal Empuña tres espadas A la vez Suena bien Nos podemos convertir En Thorosan La clase cazas sombras Usa un arma Demoníaca afilada Nada Cero Pero cien por cien Thorosan Vale Probador de clase Vale Is good Suena bien Seguro que luego después Las selecciones estas Las estamos haciendo mal Vale Que es lo típico De que luego De por suerte Que te das cuenta De que lo que has elegido Es una putísima mierda Ah pero está guapo Yo que sé Vale Ok Finalizar prueba Cuando acabe la prueba Debes elegir una clase avanzada Bien Ok Elijamos Ya está ¿No? Entiendo que ya he elegido La clase ¿No? O es aquí Elige la senda Vale Ahora es que no la puedo elegir Venga Pues es para darle tal Elige este destino Venga Estoy eligiendo simplemente Porque me ha molado la tontería De ser Zoro Ya está Pero realmente No entiendo muy bien Que tenga que elegir ahora Porque esto lo suyo sería Pues hombre Verlo un poquito con el tiempo El tema de que realmente Te guste una clase No te guste Todo ese tipo de cosas Pero bueno Ahora es todo mía Me han dado un logro Ok Hablamos con la señora Ok Logro completado El arte de la maduración Las fuerzas de la oscuridad Somos fuertes A cada día que pasa Pero anímate Pequeña El futuro aún no está decidido Jaja Es lo que viene a decir Persigue tu destino Ok Ya Hemos terminado ¿Me puedo ir? Este será tu primer paso En el camino Que te llevará hasta el arca Y el arca ahora es cuando Le atacaban los demonios Eso Se sirve a toda la mierda ¿No? Esto es el tutorial O sea No sé por qué también Le doy tantas vueltas No debes sucumbir al caos Lo que han traducido Es que no tiene que ver Que lo que ha dicho la señora Señora Que le debe pesar la cabeza Con ese casco Las texturas No están del todo ¿Veis? Están como un poco Piseladillas No sé por qué Y las sombras Se supone que está en alto Todo Pero El pilar de luz Yo pero ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Por qué tenés agua? Fuma mal boro ¿Qué le pasa? ¿En marcha? ¿Hacia dónde? A reencontrarme Con viejos amigos Venga vamos Tras 500 años de espera Las estrellas del destino ¿Pero qué le pasa a ese señor? ¿Qué? Anda y vuelve viejales Sin comentarios Pero vale ok Aceptamos pulpo Trua Tierra olvidada Tendremos que volver a hacer Todo lo del arca Así tiene toda la pinta Que no lo vamos a comer Ponte las pilas Chaval Hemos llegado Este es el El colega este Que iba todo el rato El predicador ¿Ves? Me van viniendo cosas Me voy acordando de historias Pero esto no era en el aire O no sé qué mierda Lo estoy confundiendo Con otro juego ¿Verdad? Porque ahora esto era simplemente Que íbamos como Como recorriendo un camino Para ir cogiendo no sé qué historias Hasta que llegábamos a la ciudad Realmente jugué muy poco O sea Me gustaría profundizar realmente En el juego Porque estoy casi seguro De que evidentemente Tiene muchas cosas Sí que os aviso ya Que todo lo que tenga que ver Con tema Luego después De el posjuego Por decirlo de alguna forma No me interesa especialmente ¿Vale? Porque soy Una persona Que ya sabéis Que luego después Lo del tema ese De repetir y repetir No me apetece Me apetece ver el juego Entiendo que debo de seguir A esta gente ¿Puedo correr o algo? Tengo que ir a este pasito Molón Pero Vale ya Ya me dejan Celador mambo Hostia espérate Que lo mismo te pego Cuatro puñalas En lugar de hablar contigo Un viaje duro Sí Durísimo Ya sabéis Como son los marineros No se caracterizan Precisamente por ser simpáticos Pues yo que sé Bueno lo que importa Es que han llegado Salvo que se lo digan A los del crucero del amor ese Ahora toca explorar ¿No te parece? Ven con mucha precaución Los marineros de agua dulce Te la podrían jugar En cualquier momento En cuanto a ti ¿De dónde vienes? Nunca había visto tal arma Pero no parece estar nada mal Toma esto Son suministros del equipo Aventurero de trúa No sé Truá Chaca Truá Bueno Disculpadme No sé cómo de peligrosa Va a estar esta misión Pero he oído que el cliente Ha invertido mucho oro En esta aventura Contiene un arma especial Creada a propósito Por los herraros humanas Así que échale un ojo ¡Pum! Objeto Cofre ¡Pum! Está bien que me hable Esto es simplemente Darla a abrir ¿No? Vale ya está Ok Señora por favor Este se quieta Que va al final A pinchar a alguien ¿Cómo puedo abrir el Olídate de combate inventario Perfil de personaje Aquí ¿Vale? Y esto lo arrastramos aquí ¿Sí? ¿Correcto? Vale Nivel de objeto 60 Nivel de objeto 50 Eh... Mmm... Los niveles de objeto Entiendo que no están relacionados Con... Con el nivel de personaje Porque soy nivel 1 Y me están dando poder 50 O sea que entiendo que no tiene nada que ver El nivel de objeto Ok Sigamos hablando Me cae bien Tienen la mirada que hay que tener para este trabajo Eh... Siempre es fácil diferenciar entre una aventura de verdad y un farsante por los ojos Hoy en día es raro dar con gente que valga la pena en la tierra olvidada Aunque ahora que lo pienso en los del equipo que han reunido aquí no es que sean precisamente incompetentes Así que la recompensa por encontrar el tesoro debe ser enorme ¿Tú sabes algo del tema? No Cerca me he puesto al corriente de toda la situación Parece que hay un sacerdote de la Orden Sacriana Que ha prometido una recompensa enorme a todo el que le ayuda a encontrar el tesoro oculto de Trua El sacerdote de la Orden Sacriana Creo que es el sacerdote el del pueblo Hace tiempo este fue el escenario de una guerra Las autoridades locales no lo consideran seguro Pero supongo que habrán vuelto a permitir el paso Yo pensaba que todo lo que fuese de valor ya lo habrían destruido la guerra Que estemos rodeados de tantos tipos duros Me da mala... Mmm... ¿Qué ha sido eso? Vale Cosas de destruir Míralo Fíjate bien Morfeus, eres un mierda ¿Me puedes dar algo de agua? Vale Ahora hay que coger agua para este señor, ¿no? ¡Ay, las misiones! Venga, vamos Me mola lo del tema de que no tenga que meter una conversación para darle agua Bueno, he hablado tarde Bueno, la he cogido de cualquier sitio, ¿sabes? O sea, lo he podido rellenar del este y te lo habrás bebido igual Mucho mejor Muchas gracias No tenía ni idea de que uno pudiera llegar a marearse tanto Tenía la intuición de que serías un alma caritativa Pues será por el tratamiento de la cara Me alegra saber que estaba en lo cierto ¿Me dices tu nombre, amable aventurera? Daiminium Oh, Daiminium, bonito Tenían que dar alguna opción más Para que le dijeras cualquier cosa, ¿sabes? Pertrechada O cualquier Bueno, bonito nombre, no se me olvidará, de luego Soy Morfeus, sacerdote de Sacria Ah, este es el sacerdote Eres un mierda Voy en busca del tesoro oculto bajo la antigua ciudad de Triua ¿Un tesoro? Ah, supongo que cerca no te lo he contado Permíteme ponerte al corriente de todos los datos arqueológicos descifrados Por la iglesia revelaron que esta tierra esconde los últimos tesoros de profeta La noticia alentó a muchos aventureros a unirse a la búsqueda Aunque todavía no han encontrado nada Eso sí, los rumores de inimaginables riquezas han recorrido Han corrido como la pólvora Así que la iglesia tuvo que actuar rápido para que no se les adelantaran en la búsqueda del tesoro Por eso decidieron contratar aventureros experimentados para explorar el lugar por ellos Dios mío, quiero matar cosas También decidieron enviar a muchos sacerdotes como yo a supervisarlo Todo lo que no pensabas que fueran a elegirme para un trabajo tan peligroso Pero... Ah, mira por dónde Ese de ahí es cerca, líder del equipo de los aventureros Vale, dice Venga ¿Dónde estás? Aquí, venga Ya estoy aquí Vámonos Ok Ahora nos van a dar otra charla motivacional o qué Venga, vamos Venga, llámame cerca Seguro que ya lo sabes Pero se trata de una antigua ciudad Estuvia por la guerra hace tiempo Solo tenemos a misión en esta tierra maldita Debemos buscar el tesoro que quieren los sacerdotes Siguiendo las pistas que todavía se conservan en la antigua ciudad Aquí nadie es imprescindible Así que si alguien causa problemas Lo dejaremos atrás sin pensarlo dos veces Estos son los mapas que han trazado la avanzadilla Pulsa la tecla TAB para acceder al tal Vale Esto lo hemos hecho antes pero por error Vale, ok Pues vaya panorama A partir de hoy nos entraremos en cero más rematos de esta tierra Y una cosa os digo Como no informéis de ningún tesoro Pistas valiosas que encontréis Acabaréis teniendo pro Un momento de ese olor tan intenso Parece que alguna bestia anda cerca Para ponerse en guardia Bueno, venga Ok Matemos cosas Por favor Capitán Hay trolls en el campamento Maldita sea Luego hablamos si quieres De que tienes la barba despegada de la cara Adiós Que hay trolls No Que no hay personas en el campamento Querrá decir Despertaos y coged las armas Venga, vamos allá A matar trolls Se ha dicho Ay, pero no te quedes atrás Corre Venga ya tía Por favor Que no llegamos Apresúrate Hay que defender el campamento Uuuu ¿De dónde salen todos estos trolls? No dejéis títere conca Estoy apretando teclas Sin saber muy bien que es lo que hago ¿Vale? Es como me gusta a mí jugar a estas cosas Vale Trolls derrotados Más Vale De momento es un mata-mata Lo cual mola En concepto Es lo que se esperaba De un juego de este tipo Que supuestamente Tenía que ser Eh Similar a Diablo Bueno, no vamos a Siempre se compara con Diablo Pero bueno Es que cualquier acción RPG Yo creo que se va a comparar siempre con Diablo Da igual lo que se haga ¿Puedo? Venga Lanzar las espadas No sé ni dónde estoy Vale, ya Me he encontrado Venga 80% Ya está Solved Vaya despilfarro de energía Necesito saber qué enfoque nos plantea cada avanzadilla Para dar un paso en falso Tendremos que darnos prisa si queremos encontrarlo nosotros Únicamente se tratará de los que no tengan heridas graves Bla, 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 bla Oye sacerdote Te ves en condiciones Está por ahí potando en una esquina Agua potable Le da igual todo Está ahí el colega todo reventado Vale, hay que hablar con él, ¿no? Venga, vamos Me estás dando mucho miedo Baja el cuchillo Por favor Viene aquí Viene aquí con la condición de no ser una carga Así que yo también tengo que hacer mi trabajo Pero me vendría bien una ayudita Eso sí ¿Podrías echame una mano? Venga Que otra persona atienda al sacerdote Nosotros deberíamos inspeccionar los alrededores Comprobamos Get comprobado Siguiente sitio Gracias Comprobado La herida no es para tanto Creo que ya es demasiado tarde para ellos Y aún no se ha acabado del peligro Si no nos preparamos por lo que pueda ocurrir También perderemos la vida Esto es una poción de PS Que he traído de la orden Puntos de salud Úsala solamente cuando estés en peligro La barra roja de abajo de la pantalla Indica tus puntos de salud Si se te agotan No podrás continuar con tu aventura La aventura de la vida No morirse Te lo asignaré al atajo F1 Porque puedes usarlo en caso de emergencia Ok Ya les he dado la poción a algunos Vale Bien hecho Comprobemos Crónica de la expedición de Trua Y una po... Que no Que pasa a ver Le meto esto Vale Sigamos Seguro que está bien, ¿vale? Pausar el vídeo Y os la leí vosotros Entonces eso es importante Pues salud con vida Es lo que de verdad importa Usa la poción con cabeza Muy bien Usa combate excelente Data minion Vale Habilidad de combate Sí A ver Todo esto no lo voy a leer ¿Vale? Porque todo esto Por supuesto que sí ¿Vale? Porque todo esto es lo habitual De cualquier juego ¿Vale? Simplemente nos están explicando Cómo hacer las cosas Ataque sorpresa Bla 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 Nunca sabemos que puede ocurrir Así que será mejor prepararse Vale La expedición Así que empecé Y ya no me quedan fuerzas Al menos cerca Parece pasito Y codicioso He oído que es muy buen explorador Bla 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 Vale Las arcas Son artefactos legendarios Muy poderosos La mayoría de la gente Piensa que son un mito Aunque la iglesia Sí que se toman las arcas Muy en serio De eso no cabe duda Esto es un secreto Pero creemos que el tesoro El profeta que estamos buscando Podría conducirnos hasta el arca Uy Parece que hemos dado con algo Vaya Qué casualidad No me dejan coger ya nada más Venid todos Vamos a atravesar La barrera para avanzar Venid todos Ya la abro yo Vale Ok Se cree que las ruinas de Truva Están protegidas por los dioses Con tantas trampas Y techos desmoronándose Debemos tener cuidado Cosa bella De juego El Lo Lo que Se carga afuera Tiene como un efecto de blur Que no me gusta mucho Ni semejanza de los dioses El propio Regulus Creó el arca La luz eterna De la creación Madre mía El arca Contiene un gran poder El poder de crear Y el poder De destruir Como Un dios Se ha restrecao un limón Esta mañana por los ojos Si al menos Supiéramos Donde se encuentra Oye Vas a estar así Todo el día Sacerdote Hablamos del tamaño De su mano Tiene razón Deberíamos guardar silencio Hostia puta Porque las sombreras Tienen sentido Porque supuestamente Debajo lleva una armadura Pero que la mano Te puede coger así La cabeza Y agarrarte las dos orejas Tranquilamente ¿Sabes? O sea Por dios Un poquito desproporcionado ¿No? Wow Ahora estamos En otra isla Ahora tenemos que llegar Hasta la ciudad O algo así No parece muy normal Vale Podemos trepar Parece que vamos Por buen camino Sígueme y mira Por donde pisas Porque habla como si fuera La voz de mi conciencia No me gusta que Este hombre sea La voz de mi conciencia La verdad Vale O sea Podemos Simplemente con la G Podemos ir haciendo Digamos Toda una serie de actividades Que son mecánicas O sea Automáticamente le das al botón Y ya está Tendremos que abrirnos paso Preparados para luchar ¿Qué ha pasado? Me he caído Ahora habré apretado el botón Que no correspondía ¿Verdad? Ok La verdad que con ataque básico Te lo solucionas todo Tampoco La R creo que la tengo que dejar apretada En lugar de hacer lo que hago Habitualmente Que es apretar simplemente el botón Pero bueno Ahora lo probamos Que creo que irá por ahí el rollo A ver R Correcto Vale Si dejo apretada la R Mola mucho más No me puedo creer que te hayas cargado el puente Y los que se quedan atrapados al otro lado ¿Qué? Vale Cuente del aventurero Puedo recogerlo Estaría guapo que me dejara recoger esto Vale A ver En qué tecla teníamos esto La P Vale Que me vaya aprendiendo esas cosas Porque si no Vamos a andar Jodidetes Vale Ok Por aquí está todo 6 segundos de tiempo de recarga del dash Ok Toma asalto A la matriz Me alegro de que estéis sanos y salvos Buscaba una decisión racional para salvarnos a todos Dejadme a mi atrás era lo más racional Has conseguido salir con vida, ¿no? En cuanto a ti Ha estado abandonado de lo que he pensado Nos vendrán muy bien, desde luego Cuando hayamos acabado de repartirme la recompensa Tendré en cuenta todo lo que has hecho por nosotros Jaja No cantemos victoria todavía que no hemos terminado ¿Ha habido bajas? ¿Ninguna? Bien, pues continuemos Tío Es un mierda, ¿eh? El colega este Venga, vamos a venir a esto Hay algo escrito pero casi no se ve Investiga la entrada O sea, ya la ruina es completo No me digas más, soy yo Una bomba que sacuda Neil, treme el equipo de prueba Dáselo de mí, no me escucha atentamente Bla, 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 bla Que ponga una bomba Venga, ok Venga Corre tan rápido como puedas Ah, tengo que hablar con este Neil Recibe la bomba Pues sí, que explota rápido Espero que no nos pase nada Pon la bomba Alejarnos de la bomba Alejarnos de la bomba Hecho ¿No podemos ir? Ah No se mueve lo más mínimo Ahora se abre, ¿verdad? Está claro Ahora le susurra al oído A la puerta y se abre Toma ahí ¡Brilli, brilli! ¡Pum! Hostia, pensaba que me iba a pegar en todo el pecho Pero no Solamente va a abrir la puerta, ¿no? Magnífico Está guapo la toma de esta Así que se ve al fondo Parece que haya mucha cosa Aunque sea un BNG Venga Me ha molado ese plano ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Has abierto la entrada de las ruinas clasadas? Unas luces no aparecieron a nada Y se ha abierto la puerta Unas luces yo no he visto nada Y los demás tampoco Parece que Dominion acaba de abrir la puerta No sé qué ha pasado Pero está pasando algo raro Esos escritos en la roca Que casi ni se ven No se pueden leer con claridad Pero mencionan una regida No sé qué va esto Pero me alegro mucho De que estés aquí Bueno, sigamos adelante Bueno, pues vale Que os hubierais muerto aquí Si no llego a estar Simplemente Venga ¿No puedo saltarme en las conversaciones? Y simplemente tirar para delante Como un puto loco Que es lo que me gusta ¿De verdad crees que aquí había una ciudad perdida? Ni ciudad, ni tesoro, ni nada Aquí lo único que hay son callejones sin salida ¿No van a pagar o eso también es otra mentira? Venga Hay algo en el aire ¡Bum! Toma ahí El caminete Y la ciudad De la ciudad tengo cero recuerdos No sé si es que me salte ya el tutorial Antes de llegar A ver, de momento hay una cosa Que me está gustando mucho Y es el hecho de que esto es un prólogo Que evidentemente Es simplemente el tutorial Para entender un poco Los mandos Y todo ese tipo de cosas Y ya de por sí Tiene bastantes cosas de cinemáticas Y bastante cosas de historia Que tiene buena pinta O sea Creo que Creo que Voy a disfrutarlo Vamos por acá Abrir puertas Tiene que haber algún dispositivo secreto Para abrir el templo por alguna parte ¿Por qué me hablan desde dentro de mi cabeza? Por favor Dispositivo Devuelve la mirada al vigilante Busca algo que permita controlar el dispositivo secreto No sé, me lo están marcando, ¿no? Es esto Manipular Enderezamos Ahora saldrá un brillo A los indianajones ¿A que sí? Ole, ole Ole Mira, mira como se reúnen aquí todas las pelotas ¿Y ahora qué? Comprobar Vale No sé por qué Me da la sensación De que hacer canil Y a todo esto Lo voy a tener que matar al final Ábrete o sésamo ¿Ves? Me hace caso Por Dios Se le va a desencajar la cadera De manera la cadera así De un lado a otro Tiene pinta de tablilla Mira El tesoro Quita las manos del tesoro Yo estoy a cargo Dejadlos a todos como eran Parad de avariciosos insensatos Mirad fuera Todo ahí Estos ya no son orcos Oh Dios Y vienen unos cuantos Demonios ¿Cómo han llegado hasta aquí? Esto va a ir fácil Y todos muertos Quisiera guardarme La R Para después Pero realmente Si vamos utilizándola Tampoco pasa nada Porque como tiene tiempo De recarga Es precisamente por esto Era por lo que quería Guardármela Porque me estaba viendo Que iba a venir Un monster Que no pasa nada Que le zumbamos a todos ¿Y ya? Van a acabar con nosotros Aquí Con vosotros A lo mejor Conmigo Coged cuanto podáis Ese No era el trato Quien tiene la espada Pone las normas Chaval Lo que le gusta tocar Te vas a cortar Al final No me digan más Van a explotar No 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 la toques Pero si no puedes verlo Adiós Toma Tranqueta Fuera Bueno pues parece que no los voy a tener que matar yo Se van a marir ellos Es una trampa ¡Socorro! Venga Salva la banda Ahora le corta las piernas Y se lo lleva ¿Verdad? Por favor No No dejes Que me muera Atrás No recuerdo que tuviera que tomar esas decisiones la última vez Su avaricia Os habría matado a los dos Madre mía El día que abran los ojos y despiertes A ver ¿Y ahora va este para adentro? Por romper las estatuas ahora Puede decir Voy a salvarte Ahora me cargo la estatua Espero que no sea una propuesta Sí que parece una locura Pero creo que nos están observando Todo parece confabular en nuestra contra Trampas mortales Demonios Hasta la avaricia humana Llegados a este punto Yo no sé en qué nos estamos metiendo Pero necesito averiguarlo Espero que podamos llegar a fondo De todos estos puntos De Minion La llamada de la profunda Bla 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 Entrar Tengo la sensación de que me estoy equivocando con el botón No sé por qué Pero creo que sí Que yo tenía puesto Para moverme con el izquierdo A atacar con el derecho Pero no lo sé A tope con el vértigo, ¿no? Lo que mola a este tipo de personajes Es que se les ve siempre como muy tranquilos Así como pasando de todo Ok ¿Por dónde vamos? De esto Tengo cero recuerdos O sea, cero recuerdos Esto sí que no Bueno, por favor Dejen de romper cosas a mi paso Adiós, que me caigo Vale Sí que sí Esto me parece absurdo O sea, no hay ningún tipo de habilidad Ni nada Es simplemente apretar un botón Y hace una animación Busquemos la forma de subir Qué oscuro está No veo nada ¿Tú ves algo? Que sí, pesado Cagón Coge esto y sube Coge esto y sube Pero si he salido yo Bueno, da igual Ok No sé si es Esa parte de tutorial Para explicarte Que todavía puedes Encontrarte con sitios Que a lo mejor puedas moverte Por ellos Aunque no aparezca camino Directamente No sé Adiós Toma Una trampa Adiós ¿Qué es eso, tío? Parece como una araña, ¿no? Vale Me dan puntos Por atacar por la espalda Lo cual Está bastante guay Vale Venga, vamos Ah Se lo he gastado Vale, genial Estoy apretando aquí teclas Que resulta que Que ya lo había gastado Vale, bastante guay No he hecho nada Con ese ataque Vale Tengo que reservarme El tema del dash Para cuando va a hacer ese ataque Por favor No ha funcionado el dash No sé por qué Ahora sí Da igual donde me ponga Me como ese ataque Bueno, digo que da igual Pero realmente no da igual O sea Debería colocarme un poco mejor Ay, gracias por utilizar la habilidad Cuando no tocaba Encantado de conocerte Vale ¿Por qué me ha pillado Si le estaba haciendo La otra habilidad? Te calles Te meto una poción Venga, vamos a ver Nos movemos A lo mejor simplemente es cuestión De moverme un poco más Me puedes dejar Me como todos esos ataques Y no entiendo muy bien por qué Bueno, sí, sí lo entiendo Porque estoy apretando las teclas Que no son Pero a ver si me entendéis Vale Me tengo que acostumbrar A lo del tema Del movimiento aquí Venga Otra poti Para el peso A ver Segundo botón Primer botón Es que No sé Me da la sensación Como que lo estoy haciendo Al revés A ver Es un poco extraño Explicar Esto que os estoy diciendo Porque es Ratón ¿Vale? Pero es como que Estoy atacando Cuando en realidad Lo que quiero es moverme O sea Como que mi cerebro Lo estoy haciendo bien Pero realmente estoy apretando Al revés O sea Yo creo que lo tenía puesto Al revés En el Draken No sé Me voy a tener que meter En el Draken Y mirarlo Si me movía con el derecho O me movía con el izquierdo Es que no lo sé Tengo problemas mentales Vale Vale Acabo de recuperar Cosa ¿No? Eso es el Arca ¿No? Cuando la luz El destino Alcance los confines Del mundo El vigilante Alado Mostrará El camino Hacia la luz De la creación Cuando el caos Del abismo Vuelva a abrir Los ojos Tú Seguirás El orgullo De los leones Hasta su inicio ¿Esto qué pasa? Que acabo de tener Una visión O algo por el estilo Entiendo He abierto una profecía ¿No? Toma Siéntete elegida Ahora brillas Orbe mortal Orbe mortal Al impactar el indicador De orbe Indica una determinada No sé si eso A lo mejor Lo podría haber utilizado Antes ¿Estás bien? No puedo creer Que derrotases A ese monstruo gigantesco Sabía que tenías talento De minion Esa cosa No se parecía A nada Que haya visto jamás Un ser ancestral Ancestral Y poderoso Debería ser guardián Del tesoro del profeta Entonces ¿Eso era el tesoro del profeta? ¿Una historia sobre el arca? ¿Una manada de leones? Entiendo Tendrá algo que ver Con Prydlhon Digo yo A las afueras de Retramis Bajo la protección De la Ese es el nombre De servidor Por cierto Bajo la protección De la orden sacriana Hay una aldea Llamada Prydhon Puede que ese sea Tu próximo destino De minion De minion Gracias a ti He descubierto muchas cosas El tesoro del profeta Lleva esperándote Todo este tiempo Para que cumplan la profecía Y traigas a no despertar De la luz Ok Bueno Pues Aquí es donde nos separamos Y el tamaño de esas manos Tío O sea es que Pero no te preocupes Volveremos a vernos Lo siento Porque he caminado En el sitio Tío 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 Porque te vas a desencajar Muchacha Por favor Que luego después Mucho con las espadas Mira que manos Tiene pinta de malo Este verdad Toma Por eso no ha abierto Los ojos Porque los tiene rojos El orgullo De los leones Toma Hostia Soy un genio O sea Entonces es Pride Pongámonos en marcha Pero bueno Por eso no ha abierto Los ojos en todo el rato No vamos a esperar Al destino Vale Pues creo que con esto Hemos terminado El mega tutorial Vale O sea que Con esto Y un bizcocho Voy a dejarlo por aquí Vale Son 43 minutos De tutorial No está nada mal Pero bueno Por lo menos Nos han contado Un poco de la historia Que es básicamente Lo que quiero hacer Con esta serie Vale O lo que me gustaría Que fuera una serie Ya me vais dejando vosotros En los comentarios Y me vais diciendo A ver que os parece el tema Muchos de vosotros Me imagino que ya habréis visto Todo esto Y a lo mejor Pues no os resulta tan interesante Pero bueno Para los que no hayáis visto Nada sobre Ark Pues yo que sé Bueno Ark Los Ark Porque aquí no hay dinosaurios De momento que yo sepa Por lo menos así Pues vemos un poquito De que va el tema No parece tan coreano Como lo recordaba O sea que Tiene sus cositas Porque tiene sus cositas Pero bueno Por lo menos Tiene detallitos Que son interesantes Así que nada Vamos a darle un poquito De caña Y vamos hablando Nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao